Movimiento Movimiento, pisando la línea casi Pisa la línea, mono, ahí, eso Adelantado te quiero ahí Vamos, dale igual Dale, Toto Derechita, muevo la pelota, no la pared lateral Abrete más, Toto Eso Dale Walter, dale Movimiento, movimiento, movimiento Esperando Vamos, soltá el brazo Dale Walter Eso, flojo el movimiento Flexiona las rodillas, flexiona Flexiona malas rodillas Flexiona bien abajo Eso Dale Mauro Eso